¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbie GCA y bienvenidos a una nueva guía de códigos QR para Yokai Watch Blasters. Pero en esta ocasión es necesario también tener la ampliación, el DLC de Conejo Lunar. ¿Vale? Os explico. Hay una serie de códigos QR que vais a ver a continuación que nos permiten obtener monedas de los yokais maléficos. ¿Vale? Tenemos a Malicia, tenemos a Inaguantablio, Injustio e Implacablio. Sí, faltaría uno, pero de esos no he encontrado códigos QR. Estos códigos QR los probé antes de que saliera el DLC de Conejo Lunar y no funcionaban, te daban monedas normales de colores normales. Así que decidí dejarlos a un lado por si acaso en la expansión iban a funcionar. Y efectivamente, una vez habéis instalado el DLC del Conejo Lunar, estos códigos QR nos van a dar a estos yokais maléficos. ¿Vale? Bueno, es monedas, mejor dicho. Estos códigos QR nos van a dar las monedas que van a ser utilizadas en las Pendecai para que sea más fácil su obtención. Recordad que si por algún motivo habéis estado buscando códigos QR por internet y habéis leído estos códigos QR ya antes de la ampliación de Brigada del Conejo Lunar, os van a salir como que no son válidos y que ya están leídos. ¿Vale? Más que no son válidos, os van a salir como que no están leídos. Así que nada, espero que hayáis visto solo nuestros guías de códigos QR, que ahí os podemos garantizar que estos códigos QR funcionan sí o sí y os van a dar las monedas que indican cada uno de ellos. Y bueno, ya sin más chicos, yo os dejo con el resto de códigos QR que quedan. Espero que os sean útiles y nos vemos en próximos vídeos. Aunque recordad que estos yokais maléficos también se consiguen enfrentándonos a ellos en su misión. Existe una baja probabilidad de que al acabar la misión decidan unirse. Pero bueno, esto está explicado en su otra guía. Esto es una guía de códigos QR. Ahora sí, espero que os sean útiles. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!